Bueno, Pablo, final impresionante para un partido impresionante, ¿no?, del equipo. Sí, bueno, creo que hemos trabajado mucho, no nos hemos dado favor por vencidos, nos hemos sabido manejar el partido bien y, bueno, al final, con la jugada del último minuto, bueno, creo que hemos conseguido un resultado para estar muy muy orgullosos. ¿Qué tiene este equipo, no?, que no se rinde nunca. Sí, es verdad que este equipo tiene mucho alma, tiene mucho coraje y, lo que te he dicho antes, creo que hemos sabido manejar bien el partido, incluso cuando íbamos por debajo y, bueno, al final creo que hemos conseguido tres puntos muy importantes para nosotros. Diferentes fases en el partido, el equipo ha sabido recuperarse del golpe y ha sabido asumir la iniciativa de menos a más y con muchísima ambición, ¿no? Sí, yo, como has dicho tú, creo que hemos manejado bien el partido, sobre todo la segunda parte y eso, hemos tenido ambición, siempre hemos buscado por tirada contraria, hemos tenido tres o cuatro situaciones para poder hacer gol y, bueno, creo que al final hemos conseguido tres puntos, como te he dicho, muy importantes y para estar muy orgullosos del trabajo de todos. ¿Qué se ha respirado ahí dentro, al que acaba el partido? Pues tú, obviamente, mucha felicidad, ¿no? Van a ser la última jugada, un trabajo de todo el equipo, mucho sacrificio y, bueno, al final remontas un partido en un campo como este y, bueno, hay que darle mucho valor. Y ahora nos vamos de vuelta a Lancho Carro, otro partido importante el próximo fin de semana y, bueno, con la gente de mano a tratar de buscar otra victoria, ¿no? Sí, bueno, a crear un ambiente como el del otro día. Había un rival muy difícil, como lo van a ser todos, pero, bueno, ya lo hemos demostrado hoy, lo mostramos el otro día, que trabajando como estamos trabajando todos unidos y con nuestra gente allí, pues, bueno, tenemos que hacernos fuertes y seguir en esta dinámica. ¡Gracias!